Los inferentes son los que están dentro del ganglio y transportan la linfa dentro del ganglio y los inferentes son los que transportan fuera del ganglio y hacia venas. Otros ganglios y conductos linfáticos muy grandes. La linfa está constituida por lóbulos blancos, es rica en linfocitos y es lo que se encuentra entre las células del cuerpo. Bueno, la cápsula, el ganglio linfático está rodeado de una cápsula que está conformada por tisíos conectivos, principalmente de colágeno, este tejido es denso, regular. Y bueno, dentro de esta cápsula tiene un borde que es el hilo, es la parte donde se llega a ver más gruesa. Bueno, desde la superficie interna de esta cápsula se extienden unas trabéculas. ¿Qué es la cápsula? Sí, se alcanza a ver. Se extienden las trabéculas y está el tejido conectivo denso hacia la parte linfoide, que es la de arriba. Y hay dos tipos de ganglios linfáticos, que son los pequeños y los grandes. Los grandes se caracterizan por estar bien desarrollados, dicen que tienen como que una forma muy indefinida, mientras que los pequeños pues están incompletos y se ven como impertiguidos. La corteza es una masa densa de células linfoides que están atravesadas por las trabéculas y por los senos intermediarios de estos. Puede o no rodear al ganglio linfático y se divide también en dos. Los tejidos en la corteza externa, que son los tejidos linfoides primarios y secundarios. Ahorita voy a explicar los más buenos. Y la corteza interna, que tiene tejido linfoide difuso. Aquí están los tres grupos del tejido linfoide. El primero es el tejido linfoide difuso. Este abunda en la corteza profunda. Aquí son numerosos los linfocitos de tipo T. Estos linfocitos vienen del timo. No producen anticuerpos e intervienen en la inmunidad celular. El otro tejido es el tejido linfoide primario. Aquí hay zonas de linfocitos chiquitos empaquetados. Y aquí hay más linfocitos B. Estos linfocitos son células con núcleos grandes. Y tanto la célula como el citoplasma son granulados. Y finalmente, ¿de regreso? ¿De regreso? No, no. Y el otro es el tejido linfoide secundario. Este se divide en dos partes. La primera es el centro feminal, que es la parte central de este tejido. Aquí hay muchos linfocitos tanto B y T. Y tiene una coloración que es válida debido a que tiene mucha presencia del abundante citoplasma y a los núcleos eucromáticos que tienen. Cuando dicen núcleos eucromáticos quiere decir que el ADN está muy compactado. Y la otra parte es el manto o la zona creciente, que está formada por linfocitos pequeños. Tiene poco citoplasma, por lo que es de coloración más oscura. Esto se envuelve en el manto como si fuera un casquete y se coloca al lado de la rácula. Y bueno, finalmente la médula. Esta abunda en los abdominales linfáticos. Aparecen de manera como que muy desarrollada debido al hecho de que los macrófagos tienen que hacer como una fagocitosis de los antígenos que se encuentran en el intestino. Se distingue por dos zonas, que es la corteza externa y la médula central por parte del ganglio. Y bueno, también se observa que hay tejido conectivo y es ubicada debajo de la tapa. Bueno, otro de los órganos linfáticos que vamos a presentarles es el timbo. Se le considera también como órgano linfático primario. Y los órganos linfáticos secundarios que más adelante les van a explicar son, por ejemplo, el vaso. Aquí tenemos que es un órgano linfóide. Bueno, es el sitio de maduración de los linfocitos T. Es citado en el medistano, que sería más o menos esta zona. Y se divide en dos lóbulos, que a su vez se dividen en lóbulillos. También se les puede llamar de esa manera. Bueno, aquí podemos ver que tanto, como lo mencionaron, existe la que es médula y lo que es corteza. La médula se caracteriza por una baja densidad de linfocitos que se puede ver un poquito más claro. Y la corteza tiende a ser más oscura, de una tonalidad morada. Bueno, aquí podemos ver, en la parte de la corteza, como les decía, abundantes linfocitos. Y, bueno, cantidad de células epitelio, sí, epitelial, reticulares. Bueno, se caracteriza principalmente para ser corteza y para médula. Una de las células que también se le conoce como células tipo 6, presentes en el timo, es del cuerpo de haza. Esta, al encontrarla, sabemos que pertenece a médula y por entre podemos deducir que es timo, el órgano linfóide. Esta célula puede aparecer ya sea de manera muy, muy pequeña o incluso también, conforme va creciendo el organismo, puede ser más abundante o de mayor tamaño. ¿Es esa del célula? Sí, es esa. Entonces, dijiste, si se encuentra en la médula del timo, ¿cómo dijiste? Sí, que está presente en la médula del timo, es este, bueno, sabemos que es, perdón, porque la... O sea, si se encuentra, simplemente sabes que va a ser timo. Pero, ah, ok, ya. La célula es. Ya, eso es. ¿Cuál es la mano? ¿Cuál es la mano? No. ¿Qué? Lees, este, bueno, ahorita lo vamos a hacer. Ahí dice que pasa. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, otra parte es la que vamos a ver, es el vaso. Este se encarga de invitar la sangre y reacciona ante los antígenos. Y bueno, este va a estar rodeado por una cápsula de tejido conectivo denso y es rico en fibra muscularis. También se ve que la cápsula, se pueden ver las tabérculas de tejido y ahí se ven estos, los caminos son las tabérculas de tejido. Y también se puede observar que se aprecia una fina malla de fibras y se mueve la pulpa rosa, la roja y la blanca. Y más adelante les voy a explicar cómo están medidas estos dos. Ah, bueno, pues el parenchima del vaso es la pulpa y este se puede dividir en las regiones, ya sea blanca o sea roja. La blanca es una vez acumulada, acumulación de lincocitos alrededor de una arteria. Esta, en fresco, es de un color blanco y lisáceo, pero con la adicción de hematoxina y osina es vasófila. Esto puede ser circulares o alargadas y está rodeada de pulpa rosa, como lo vemos aquí. Esta es la pulpa rosa y a lo demás es pulpa rosa. Esta debe estar conformada por un nódulo linfático, por una arteria central y por PANS, que es una vaina linfática peliartelial. El nódulo linfático es lo que nos dice a estos demás, que son ganglios linfáticos y se pueden observar dos partes, el centro germinativo y la corteza. Si vemos aquí en esta imagen, pues la corteza no se ve muy bien, pero este clarito es el centro germinativo y alrededor se ven como unos limpositos diferentes al PANS, que es la corteza. Después, pues el PANS, son los limpositos alrededor de la arteria y pues el PANS se engloba a todo un nódulo, que es todo es, en realidad. Y esta es la arteria, que normalmente está excéntrica. Y pues los limpositos P están en PANS y los limpositos B en el nódulo linfático. Aquí podemos ver otra imagen y aquí tienen las arterias y el verde, digo, el celeste es el nódulo, es todo esto. Y lo más como, como si está diferente, no sé, es el palo. Después está la pulpa roja. Este es el papel principal, es la filtración de sangre y es de un color rojo. Este tiene gran cantidad de eritrocitos y mastocitos. Este corresponde a la mayor parte del tejido conjuntivo esplénico y igual tiene dos componentes, los cordones de Bilrod y los sinosoides esplénicos. Los cordones de Bilrod, también llamados cordones esplénicos, son una malla de células y glúgulas reticulares que funcionan como red para sostener diversas células, como lo pueden ser los eritrocitos, las plaquetas o más macrófagos y células plasmáticas. Los sinosoides esplénicos son capilares especiales que son rodeados por células endoteliales muy largas y estas en su pared no contienen células muscularizas y tienen bases de sinosoides y cabecas en la baza. Aquí tenemos un sinosoide, bueno el BC son los cordones de Bilrod, el N son las células endoteliales y los WBC son los neococitos. Y ya pues es todo eso. Y ya aquí es otra imagen y este igual es el sinosoide y lo demás son los cordones de Bilrod. Y pues aquí otra vez, todos estos huequitos con que se ven se podría decir que son los sinosoides y ya los rositas es como los cordones. Y ya pues ahí está una que tiene pulpa roja y pulpa blanca y lo azulito que está marcado es la pulpa blanca mientras que lo demás es la pulpa roja. Y ya aquí otra que esté más, aquí lo más como rojito es la pulpa roja y lo moradito es la pulpa blanca. Y ya esta es la cápsula y lo que se ven allá son las trabetes. Y ya está.